¿Por qué coño no vale? ¿Por qué no vale esto? Vaya mierda de cacharro este, ¿sabes? ¡Los! Bendito es donde va, pues no ve lo que hace esto, pues no ve, mira, 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 ¡Los! ¡Los! ¡Ey! ¿Quién es? Está posible, el hombre del saco será, ¿sabes? ¡Pasa, que está abierto! ¡Pasa! 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 ¡Más arriba, tía! ¡Eso no vale! ¡Madre mía, muchacho! ¡Eso no vale! ¡Pasa! 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 ¡Felicidades! Podríamos irnos por ahí, ¿no? Por ahí algún lado. ¿En droga y nos por ahí? A una vuelta por ahí, ¿viste? ¡Calla! ¿Y tú qué estás haciendo las cartas? Pues la máquina déjamela bien. El negro me ha dicho que sin la máquina no va mañana. Y que a fuerza de pavos que no... El negro va a mandar, ¿no? El moreno se viene aquí y te pone a mandar bolsos. Te vas a pasar más o menos ya a brocar, ¿no? Sí, ¿no? ¿Dónde está la trópola? Pues no, eh, pues no, eh. Pues aquí tiene que ser. Pues ahí vamos a dar por culo el pie con la máquina. Que si se ahoga, que si... Que si la suelto, que si la cojo... Después ya con el cachorro. Le vamos a pegar por el negro y a la máquina. ¡Ey! ¿Qué cojones otra vez? Será bien churriana. Que no me dejan trabajar esta noche, oye. Dani, esto... Mañana sortamos la puerta. Para que no pase nadie. Eso que tienes que poner uno de detrás con una vara. ¿Sí? Y pegarle dos amugazos... Para que sí, eh. Que te rompan las cámaras, ¿verdad? Que te rompan otra de las cámaras. Te va a tener mucho encho, tío. Seguramente. Sí. Lo bueno. Yo creo que no se lo pega. Yo creo que tampoco. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Te invito. Hostia que tengo una buena noticia. Mira. ¡Eeeeh! ¿Eso qué? ¿Vamos a ver el par o algo? Abráelo y lo mira. Ticna seola. Ticna seola. ¡Ay no! Que la encima. Escuchas. Eso es para que quede de recuerdo. Claro. Que se casa la cabrona y no nos ha dicho nada. La madre que la parió. No, eh. Pero déjalo quieto, si no lo veo nada. Mira, mira, mira. Vaya boliche nos gusta. Pues yo no voy a ir, ¿sabes? Vicky. Vicky madre que no vaya. Pues yo ya voy a ver a ver que este novio es poca aceituna y no sé si ya puede ir. Luego le dejamos el sobre en blanco. Como la elección, eh. Como un chorizo dentro. Le metemos una tripa sanchichón. Le metemos una foto de negro de pollón. Madre mía. Pues ya voy a ver este año. Está la cosa jodida, ¿no? Vamos a sacar los ojos, mancho. Vamos a dejar pluma. Y estos tíos están totos como siempre. Para las motos siempre tenéis dinero, eh. Bien, bien que se ha comprado manillas nuevas. Sí, que si las ruedas nuevas, que si para acá. Pero para bodas no tenéis dinero. Pero bueno, no te preocupes, que nosotros lo vamos a organizar todo bien. Aquí ahora tenemos la boda. ¿Sabes qué? ¿Que viene de la boda? ¿Por qué no va a ir a la boda? ¿En eso te has gastado el dinero? Pues tú verás. ¿Cuánto vale la mierda esa? Pues trago tres mil euros. Puede ser una castaña. ¿Una castaña? ¿Tú quieres verla con una castaña eso? Venga, a ver. ¿Qué te quedas? ¿Qué te quedas? No, no. Está fría, hombre. No, 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 no. No, 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 no ¡Vaya moto! ¿Pero esto es gasoil o hay gasoil? ¡Madre mía, nena! ¡Tenemos que ir a donde, tío! Yo más o menos sé ya lo que quiero. ¿Tú tienes algún beso? Rojo tiene que ser y largo también, tía. Que no me ha dicho nada, que cabrona. Lo que se va a perder está casándose. Se lo vamos a demostrar lo que se va a perder. Esta es una traidora. ¡Y tan traidora! ¡Ay, oh! ¡Porque sé que te perdí! ¡Uh, oh! ¡Uh, oh! ¡Ay, oh! ¡Ay, oh! ¡Traidora! ¡Te sigo esperando! ¡Sea tan abusadora! ¡La gente está comentando! ¡Que de mi tu nombre enamora! ¡Traidora! ¡Te sigo esperando! ¡Sea tan abusadora! ¡La gente anda comentando! ¡Que de mi tu nombre enamora! ¡Ay, no me dejes tan solo! ¡Porque me da miedo y lloro! ¡Que de ti me gusta todo! ¡Y aquí te sigo esperando yo! ¡Ay, no me dejes tan solo! ¡Porque me da miedo y lloro! ¡Que de ti me gusta todo! ¡Y aquí te sigo esperando yo! ¡Oh, oh! ¡No puedo ni quiero sacarte de mi corazón! ¡Y en el intento se me va la vida! ¡Y ahora que hago para recuperarte! ¡Que hago para enamorarte! ¡Que hago para darle vida a mi corazón! ¡Si te sigo esperando! ¡Porque se que te perdí! ¡Oh! 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 ¡Ay, oh! ¡ Brahore! ¡RISA! ¡Oh! 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 Que de mi turno te enamora Traidora Y te sigo esperando Chata y abusadora La gente está ahí comentando Que de mi turno te enamora Traidora Nos tomamos una chupita por la boda de la María Mira Vamos, venga, vamos ¿Por qué sé que te voy a quedar preparado? Hola María ¡Bienvenida! 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 ¡Dile algo! ¡Millan! ¡Nah! ¡Qué mucha suerte! ¡Guapo! ¡Hola chicos! ¿Qué pasa? ¿Mari? ¿Navío? ¿Cuánto tiempo sin veros? Venga ¿Te falta poco para la boda? ¿No? Te acabo la leche Que se vaya a cansar me voy a dejar solo aquí ¡Mari! ¡Navío! ¡Eh! 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 ¡Que también te pones lío! ¡Ja! 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 Por nada, que os vaya a mini. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Y os vinille aquí a la tienda que sor sangre ya me cae! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno chicos, pues nada, desearos que os vaya todo por lo menos, igual de bien que hasta ahora y que sea el principio de una buena nueva etapa y ya está. Bueno Miguel, Mari, yo suelo desear a lo mejor y que estéis muy felices en esta nueva etapa de desaída. Ya está. ¡Corta! Bueno, tened cuidado por ahí de viaje, no os saltéis los sesos por ahí con el avión, que sois capaces de perderos. Y suerte. Bueno Mari, que te deseo a lo mejor, que espero que se dé muy bien la vida de la casa y que tenemos que seguir liando la parda, que somos las recantadoras. Bueno hermana, pues ya sabes que te quiero mucho, que seas muy feliz en tu nueva vida, que aunque nos peleemos mucho no podamos estar la una sin la otra y nada, tú Miguel, que eres un cuño excelente, pero ya sabes, cuídanos mucho, eh. Eso, Miguel, cuídanosla, que si no, cabra. ¡Os queremos! ¡Viva la Nola! ¡Viva la Nola! ¡Viva la Nola! ¿Te sigo esperando? Hola, 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 hablando, hablando Espera, espera, ¿no? Espera, tiempo Hola Mari, ¿qué pasa? ¿Qué pasa chicos? ¿Cuánto tiempo sin veros? Seguimos para allá, a la izquierda y a la derecha ¿Me has liado? Y chicos, Mari, que quede claro que cuando estaba nervada estaba más buena Te vestías mejor Iba más limpia Me cago en la leche Vamos chicos ¿Qué pasa? Oye, a ver qué pasa aquí, hombre Mari, me habido ¿Cuánto tiempo? Mari, en el bar estaba más baja y más buena ¡Arriba Mariquita! ¿Tienes casa o qué pasa aquí? ¡Que vaya bien! ¡Uh! 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 ¡Te diles una buena palabra, hombre! ¡Dile algo! ¡Dile algo! ¡Dile algo! ¡Dile algo! ¡Pues ya está, porque te vaya bien! ¡Voy bien yo de novio! ¡Dile que las chichirías están en maneras! ¡Sí, exactamente! ¡Que las chichirías están buenísimas! ¡Los platas, niños! ¡Venga, ya está, porque es bueno! ¡Venga! ¡Ay, no me dejes más solo! ¿Por qué me da miedo y lloro? Que de ti me gusta todo Y aquí te sigo esperando yo ¡Ay no me dejes tan solo! ¿Por qué me da miedo y lloro? Gracias.